Ahora vengo a suplicarte a ti mi linda morena Ahora vengo a suplicarte a ti mi linda morena Para que tú estés conmigo cuando llegue noche buena Para que tú estés conmigo cuando llegue noche buena También yo quiero decirte que si no estás a mi lado También yo quiero decirte que si no estás a mi lado Cuando llegue el año nuevo yo estaría muy apenado Cuando llegue el año nuevo yo estaría muy apenado Me pasaría las noches dándome trago más tragos Y por no tenerte cerca me emborracho y me emborracho Y por no tenerte cerca me emborracho y me emborracho Ay mamacita En esta Navidad contigo quiero estar Te extrañaré mi amor en esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar En esta Navidad contigo quiero estar Yo no quiero Navidad si conmigo tú no estás En esta Navidad contigo quiero estar Contigo quiero estar En esta Navidad En esta Navidad contigo quiero estar Junto contigo yo quiero celebrar En esta Navidad contigo quiero estar En esta Navidad Yo te traigo en Navidad Yo te quiero en Navidad Con esta Navidad contigo quiero estar Yo te traigo en Navidad Te extrañaré mi amor si no estás en Navidad En esta Navidad contigo quiero estar En esta Navidad contigo quiero estar En esta Navidad contigo quiero estar Navidad si tu amor no es Navidad Feliz Navidad Contigo quiero estar Extrañaré mi amor En esta Navidad Contigo quiero estar Si no tengo tu cariño Lloraría como un niño En esta Navidad Contigo quiero estar En esta Navidad Contigo quiero estar En esta Navidad Contigo quiero estar Navidad Contigo quiero estar Te extrañaré mi amor En esta Navidad Contigo quiero estar Yo no quiero Navidad Si conmigo tú no estás En esta Navidad Contigo quiero estar Navidad Si tu amor no es Navidad Contigo quiero estar Navidad Pungilas Contigo quiero estar Conmigo, tu amor no esomi Mi amor no es Mi amor no es